Música Diografía de Julio Miranda, cantautor venezolano de música vianera. Julián Antonio Indriago Díaz, Carupano, estado Sucre, Venezuela, 7 de julio de 1953, Maracay, estado Aragua, Venezuela, 11 de junio de 1991, más conocido como Julio Miranda, un cantante y compositor venezolano de música vianera, reconocido. Julián Antonio Indriago Díaz nació en la población de Carupano, estado Sucre, el 7 de julio de 1953. Fue hijo de Miguel Ángel Indriago y Bárbara Antonia Díaz, combinando su estudio con su trabajo de pescador, labor que realizaba junto a sus otros hermanos. Se graduó de bachiller, de una familia muy humilde y de noble corazón. Pasó por muchos trabajos para ayudar a sus padres hasta que al llegar adulto, pescador, limpia botas, motorizado, chofer, técnico en refrigeración, mecánico. A la edad de 8 años empezó sus manifestaciones artísticas. Su primera actuación fue bien recibida por el público que asistió al Teatro Municipal de Carupano. El radio se presentó en un programa Hora Infantil por Radio Carupano en el estado Sucre. Miranda siente inclinación por la música vianera, oyendo a Jesús Moreno, el carrao de Palmarito, Francisco Montoya y el sonido del arpa. Empezó su mente a volar y desarrolló su buena poética que al transcurrir del tiempo lo hizo ser un gran compositor, al igual que muchos. Miranda sintió que su pueblo se le hizo pequeño para despertar musicalmente sus inquietudes y decidió viajar a Caracas donde se le abrieron las puertas de una exitosa carrera. Su primer tema que lo hizo sentir como cantautor es el tema egoíno de su autoría. En el año 1979 graduó un 45 con el cual no tuvo mucho éxito, pero eso no lo intimidó logrando un gran sueño en el año 1982. Su primer gameplay bajo el sello Araguanay titulado Egoísmo fue acompañado por el maestro del arpa Gustavo Sánchez y con su nombre artístico Julio Miranda. Así lo bautizó el maestro José Romero Bellu, quien fue su padrino artístico basándose en el nombre de su padre y una población de Paracoto, Miranda, en el estado Miranda. Julio Miranda siempre fue catalogado como un artista de gran ética profesional, generoso, admirable, como él decía, oriental de nacimiento y llanero de corazón. Llevó toda la música a Colombia, México, Estados Unidos, Puerto Rico y sigue disfrutando su arte porque él vive en su voz y el público sigue pidiendo sus canciones. Además de cantautor y compositor, tocaba varios instrumentos musicales, entre los cuales destacaban el cuatron, la mandolina, etc. Revejeció a los 39 años de edad el 11 de junio de 1993 a causa de una ingesta de un alimento contaminado con una batería durante una gira por el mundo, lo cual causó grandes padecimientos y posteriormente el desalazes fatal. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.